1, 2, 3 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, dice despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vida! ¡A la bó! ¡A la bí bomba! ¡Licet! ¡Licet! ¡Ra, ra, ra! ¡Mordida! 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 ¡Te soñamos, Lice! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡ horrificidades! ¡Oracle opción! ¡Muchas felicidades!